Hola que tal amigos, bienvenidos a mi mundo tecno, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo tutorial TecnoXper 20C, vamos a hacer 5 trucos, 5 funciones ocultas en este dispositivo vamos a revisar las más importantes, las más relevantes, las que a mi parecer les van a ayudar a explotar al máximo su teléfono móvil así que los invito para que vean el video completo, por favor si no lo han hecho en la parte de abajo se pueden suscribir al canal, le dan click automáticamente quedan suscritos, le dan click a la campanita, seleccionan la que dice todas y cada vez que subamos un video como este, YouTube les va a enviar una notificación así que amigos, dicho esto, vamos con la intro primer truco, primera función, ojo a esta función porque la verdad es súper interesante si ustedes prestan el dispositivo de manera regular, se lo dejan a los niños para que jueguen o si se lo prestan a algún adulto y cuando se lo devuelven las aplicaciones ya no están en el lugar en el que siempre deberían estar tienen que activar esta función observen que si yo intento mover esta aplicación lo puedo hacer porque el teléfono no me ofrece ninguna resistencia peor aún, si yo mantengo oprimida alguna aplicación como esta, pues me da la opción de eliminarla entonces imagínense en el lío en el que me voy a meter si de repente yo elimino la Play Store o elimino el botón de llamar o elimino la aplicación de cámara pues lo podemos solucionar de la siguiente manera le vamos a dar un pellizquito a la pantalla y observen que en la parte inferior derecha se me desplaza un menú vamos a ingresar a esta tuerquita y en esta tuerquita vamos a ingresar ahora donde dice otros en otros vemos la primera opción que viene deshabilitada de fábrica si yo la habilito y vengo acá nuevamente a mi panel principal e intento mover alguna aplicación me dice fijar iconos a la pantalla principal significa que ya no puedo mover las aplicaciones ya no las puedo cambiar de lugar pero más importante todavía es que si yo la mantengo oprimida ya no me da la opción de eliminar entonces de esta manera ustedes se van a quitar un problema no, 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 de encima porque así van a evitar que cualquier persona les mueva o les elimine, les cambie de lugar cualquier aplicación así que por favor activen esta función ya mismo segundo truco, segunda función lo que van a hacer ahora es deslizar aquí este panel de notificaciones listo, vamos a ingresar a esta tuerquita una vez ingresemos a esta tuerquita nos aparece el menú del dispositivo si nos vamos por acá a una opción que dice vamos a buscar las características adicionales se me van a abrir estas opciones y en estas opciones yo voy a poder configurar algunas cositas que son supremamente interesantes por ejemplo, si ustedes quieren tener otras cuentas de Facebook de Instagram, de WhatsApp, de lo que ustedes quieran en este teléfono no es necesario que descarguen ninguna aplicación ¿qué tienen que hacer? bueno, muy sencillo vamos a tocar acá esta opción para ingresar entonces acá en este momento solo me aparece el Facebook ¿por qué? pues porque yo al teléfono no le he descargado ninguna otra aplicación si le tienen WhatsApp y las demás redes sociales aquí deberían aparecer entonces, para activar la segunda cuenta lo único que tengo que hacer es darle acá aquí me dice creando espacio dual esperamos unos segunditos y vamos a confirmar entonces que realmente se nos creó ese segundo espacio para Facebook listo, ya terminó vamos a verificar acá tengo el acceso al Facebook principal a la que ya viene instalada de fábrica voy a ingresar a las aplicaciones listo, por acá y vamos a buscar, observen aquí tenemos Facebook y acá tenemos ok, me salgo acá acá tenemos la misma el mismo icono pero la diferencia es que en la parte derecha en la parte inferior tenemos un recuadrito con dos círculos adentro esa es para abrir nuestra segunda cuenta de Facebook si lo hacen con Instagram con Messenger con WhatsApp les va a aparecer de la misma manera les va a aparecer el loguito de la aplicación con un cuadrito en la parte de abajo entonces ya si ustedes la prueban y no les gusta pues vienen acá a características adicionales aplicación gemela le dan en desinstalar desactivar y el teléfono de manera instantánea la quita la borra de su dispositivo tercer truco tercera función vamos a deslizar nuevamente acá el panel vamos a ingresar a la perquita de configuraciones vámonos ahora a la última opción que dice sistema y en sistema vamos a encontrar algo que se llama sistema de navegación ¿qué es el sistema de navegación? bueno es algo muy sencillo son estos botones que nos aparecen en la parte de abajo del celular y que la verdad hay que decirlo nos quitan casi un centímetro de pantalla la verdad es una locura es algo que a mí en lo personal no me gusta ¿cómo puedo quitar esos botones de acá? de la siguiente manera el de fábrica viene navegación mediante tres botones viene seleccionado si yo selecciono navegación mediante acciones automáticamente esos botoncitos se eliminan observen se desaparecen y ya tengo la pantalla completamente limpia completamente disponible para aprovecharla al máximo ya sea con juegos o en las diferentes aplicaciones pero ¿cómo hacemos para salirnos de las aplicaciones con este método porque no vemos acá ningún botón? bueno muy fácil solo tienen que deslizar hacia arriba y ya está si están en la Play Store deslizar hacia arriba ya se salen si están en YouTube deslizan hacia arriba ya se salen en cualquier aplicación con tan solo deslizar volverán a este panel a esta pantalla principal pero si no les gusta entonces lo pueden hacer un poco más sencillo ingresamos acá nuevamente a configuraciones van a sistema nuevamente a sistema de navegación y dejan habilitados los botoncitos como si no hubiera pasado nada pero yo les recomiendo que lo trabajen por navegación mediante acciones cuarto truco cuarta función la verdad es que este teléfono tiene muchísimas pero muchísimas cosas para revisar vamos a deslizar acá este panel y vamos a deslizar una vez más observen que acá tenemos una cantidad de accesos directos vamos a revisar dos que son muy parecidos que tienen digamos que funciones muy similares el modo oscuro y el cuidado ocular como les digo tienen características muy parecidas en el tema oscuro la pantalla se nos va a colocar de color negro y este color negro en pantallas que sean AMOLED y Super AMOLED nos van a ayudar a ahorrar carga del celular o sea que la carga nos va a durar más tiempo durante el día además el tema oscuro les va a ayudar a proteger la visión si ustedes están mucho tiempo frente a la pantalla de su dispositivo entonces el modo ocular es este en lugar de negro pone la pantalla como amarilla cumple con las mismas funciones del tema oscuro adicional a esto ustedes lo pueden configurar para definir una hora en la que inicie y una hora en la que termina pero como lo pueden hacer mantienen oprimido el icono para que los envíe a esta pantallita vamos a buscar acá la personalización vamos a ingresar acá al tema oscuro ok vamos a buscar acá el horario que me dice que está apagado y en horario personalizado ustedes definen la hora en la que inicia y la hora en la que termina así de sencillo de esta manera no solo van a cuidar sus ojos porque tal vez es lo más importante que podemos hacer sino que además van a cuidar el dispositivo van a hacer que trabajen menos forzado recuerden que las pantallas de color blanco tienden a recalentarse y obviamente tienden a desgastarnos muchísimo más nuestra visión así que recomendadísimo el quinto truco la quinta función nuevamente deslizamos acá y deslizamos una vez más tenemos acá algo que se llama grabación de pantalla la grabación de pantalla es esto todos los movimientos que yo haga en el teléfono todo esto va a quedar guardado en un clic de video que por cierto tiene una resolución bastante buena bastante aceptable entonces cada cosita que yo haga acá va a quedar grabada y luego yo la voy a poder compartir por donde ustedes quieran por cualquier plataforma aquí estamos grabando ¿cómo detengo la grabación? vengo acá le doy en detener automáticamente esa grabación se va a ir a la galería vamos a buscarla acá en fotos fotos esperamos a que nos cargue ok me pide que cree una cuenta pero no lo vamos a hacer en este momento simplemente le voy a dar clic acá a la grabación y automáticamente la grabación empieza a reproducirse observen ahí está esta aplicación es recomendada para tutores para maestros para profesores y para creadores de contenido súper genial la pueden editar la pueden compartir le pueden incluir incluso audio al tipo de grabación que están haciendo entonces aquí está cinco trucos y funciones del tecno expar 20C un teléfono muy bonito muy completo por favor si el video les gustó déjenme su like déjenme su comentario no olviden compartir el video por todas las redes sociales y como siempre les envío un saludo gigante desde Colombia nos vemos en un próximo video chao chao